María siempre está Sentada en su lugar Solo en algún bar La línea va a cruzar De blanco La van a enterrar No saben Qué pasará María siempre está Sentada en su lugar Sol en alta mar La línea va a cruzar Estelas De algo fugaz Me queman Me van a matar La línea va a cruzar La línea va a cruzar Comparar La línea va a cruzar La línea va a cruzar La línea va a cruzar Que pasará La línea va a cruzar Gracias por ver el video